Dame tu querer Dame tu querer en mi vida Dame de beber De tu claridad y tu alegría Que me ayudará a calmar mi sexto amor Dame el corazón Dame el corazón entero Dame tu mirar Porque sin tu amor siento que muero Y el sol ya nunca volverá al lugar Dame tu cariño Que tu luz es mi única verdad Amor Dame tu querer Dame tu querer, princesa Dame de beber De tu piel salada y tu belleza De la oscuridad secreta de tu piel Déjame caer al abismo del deseo Quiero conocer dónde está la luz de tu misterio Quedar ciego con tu claridad Quedar ciego con tu claridad Dame tu cariño Que tu luz es mi única verdad Quedar ciego con tu claridad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.